Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy, pero muy buenas tardes para todos, buenas noches. Bueno, a todos los que están prendidos a la radio, a todos los que están a través de YouTube, acá arrancamos este clasificando del día de hoy. Bueno, con mucha información, información de el rally federal que corrió en Ramallo, se confirmó pergamino, y ya me meto con José Martínez. José, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches, tanto para vos como para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andás? Buenas noches, buenas noches también a José y Juan, buenas noches a la audiencia, ¿todo bien por acá? Bueno, me alegro. Jorgito, ¿qué balance se hace en este fin de semana de Ramallo, tanto para vos como para todo el equipo SF? Bueno, el balance fue muy positivo, muy positivo, ya que, bueno, logramos en la categoría nuestra el triunfo y nos llevamos buenos puntos para el campeonato. Y en lo que respecta a los otros autos, Marcelo Petri en el podio, con la junior, y Carlos Bergani tuvo un problema técnico, una homocinética que se rompió, y bueno, pero por suerte pudo arribar en el especial, reparamos y terminó también la carrera. Lo único que no pudo terminar fue el OPTI, porque rompió la caja en el anteúltimo especial, y bueno, quedó fuera de carrera, pero venían en los puestos de vanguardia. Está bien, perfecto, sí, bueno, Carlito Bergani, yo lo estuve siguiendo por radio por un problema de salud que estoy teniendo, no estuve presente en Ramallo, pero bueno, tuvo un arranque a todo vapor, porque estaba el primer especial del día sábado, estaba peleando, si no me equivoco, estaba primero en la carrera, es más, le estaba ganando Sebastián Montorral. Sí, sí, arrancó ganando, y bueno, realmente que Carlos y Marcelo están andando muy bien, Carlos principalmente va rápido, pero bueno, después tuvo el inconveniente y que lo relegó un poco, pero estamos bien, estamos bien parados en el equipo, con los tres autos, así que, con respecto a la carrera, fue una carrera extraordinaria, los caminos, una cosa muy bien lograda por parte de la organización, impecable todo, las chicanas bien armadas, no había problema, no hay nada para objetar en lo que respecta a los tramos, el super especial fue muy lindo, porque había muchísima gente, muchísimo público, bueno, y eso da la pauta de que hay gente que le gusta el rally, y bueno, cuando se da así, es muy importante también para la categoría. No, por supuesto, eso seguro, Jorge, pero bueno, me imagino que después de la fecha pasada de Gualeguay, hasta llegar a Ramallo, el equipo habrá tenido que trabajar bien y mucho, porque bueno, los coches han venido todos llenos de barro, que bueno, ya se sabe que eso lo hace trabajar muchísimo, ¿no es cierto? Sí, realmente la carrera de Gualeguay nos trajo, si no bien dolor de cabeza, mucho trabajo, hubo que desarmar todos los autos, desarmar toda la parte de transmisión, porque se mete agua en la junta homocinética y en lo que es los rulemanes de ruedas y todo eso, entonces tenés que desarmar todo, lavar y engrasar todo nuevamente, porque se oxidan y después te traen consecuencias a lo largo, ¿no? Exacto, perfecto. Bueno, Jorgito, sos uno de las personas que está haciendo toda la fuerza y bueno, ya veo que la hemos concretado la próxima fecha acá en la ciudad de Pergamino. ¿Qué podés decir al respecto? Mira, hoy estuvimos reunidos con Gustavo, con Chiche y Gustavo y con Ceferino, Ceferino Córdoba, y bueno, charlando y ya evaluando para poder hacer la fecha de Pergamino, que sería muy importante y la verdad que no hay que perderla la fecha porque la fecha es importante. Después viene un impasse en agosto donde por el tema electoral y todo lo que ya sabemos se va a parar un poquito, así que volvemos a reanudar en Arrecife los primeros días de septiembre. Bien, perfecto. Bueno, me alegro que se esté llegando a un puerto con el tema de la carrera acá y bueno, vamos a estar en contacto por el tema cuando empecemos a armar los caminos y podamos seguir trabajando juntos. Yo a partir de la semana que viene ya voy a estar operativamente 100%, creo, así que bueno, espero que nos juntemos para poder seguir trabajando, Jorge. Yo creo que sí, es muy importante que todos le demos una mano para poder sacar a la categoría adelante porque cuando estuvimos un tiempo parado no se suman autos. Así de esta forma, con la cantidad de autos que hubo en Ramallo y algunos posibles más que se agreguen para esta carrera de pergamino va a ser un número importante. Bueno, y se está trabajando muy bien, ya está el puntaje de la carrera, subida a la página, eso es importante porque uno lo motiva a los pilotos para seguir adelante, para ir especulando el campeonato. Bueno, Jorge, me alegro haber podido dialogar con vos, me alegro que hayas tenido un lindo fin de semana en Ramallo y bueno, estamos al habla para poder seguir trabajando, para poder concretar bien la fecha de pergamino. Bueno, sí, por supuesto, vamos a estar en contacto en el transcurso de los días que vienen para darle forma a la carrera de pergamino y bueno, quiero darle el agradecimiento a mis mecánicos por el auto que me arman la verdad que el auto que arman para Carlos y para Marcelo también son unos monstruos trabajando cuando se necesita, están al pie del cañón y bueno, un saludo muy grande para Jaime, Tuni y Juan los son los tres del equipo y bueno, después nos sumamos a algunos amigos colaboradores por ahí como de tapas del alemán que nos llevó un lechoncito para comer el sábado a la noche así que el abrazo grande también para él. Bueno, para ustedes también que están siempre alentándonos y haciéndonos notas el abrazo grande. Gracias Jorge, gracias. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, no hay de qué, cuando quieran estamos a disposición. Un abrazo grande. Abrazo Jorge, gracias. Bueno, ahí pasaba entonces Jorge Fontana, el agradecimiento a él y por su tiempo. José, contame más de este rally de Pergamino que se cerró ya ayer y que bueno, es un espaldarazo muy grande al federal, a la ciudad que apuesta una vez más a este rally, ¿no? Exactamente Juan, te corrijo, se cerró en el día de hoy, mañana nosotros igualmente los integrantes del grupo que hacemos la carrera de acá de Pergamino, los cuales están integrados por Gustavo Cuarcioni, José Lavezari, Marcelo Carranza, Lucho Illa, bueno yo y dos o tres chicos más que son los que nos acompañan en esta locura, ¿no es cierto? Que es armar un rally. Bueno, sí, pues lo pudimos concretar gracias a, bueno, a varias empresas que nos dan una mano publicitariamente y porque si no, hoy por hoy los números para cualquier municipio son muy grandes y bueno, al estar en plena época electoral, nadie deriva plata para los costados y no, está toda la plata enfocada en el federal, en el tema eleccionario, ¿no es cierto? Exacto. José, bueno, vamos a una, hacemos una pausa y ya tenemos más protagonistas del rally federal, dale. Dale, dale, pausa. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado, Transportes Veraldi de Wilde al país, cargas en general, Transportes Veraldi apoyando su piloto Cristian Veraldi. Seguros para disfrutar, seguros para cambiar, este año más que nunca asegura tus vacaciones, asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros, lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua, cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas, incendio total o parcial y rotura de hélice. Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800 555 5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros. 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación. Bueno, Ángel, Angelito Cacho Plana, lo vamos a estar saludando, José, otro de los protagonistas del rally federal, y ya pueden dialogar en los micrófonos de Clasificando. Hola, Cacho, querido, ¿cómo te va? Hola, José, buenas noches, muchas gracias, un saludo para Juan ahí, muchas gracias por los llamados. No, por favor, Cacho, los pilotos todos tienen el micrófono de Clasificando abierto todos los días del año. Contame un poquito cómo fue Ramallo, contame un poquito, Cacho. Fue una muy linda carrera, fue un muy lindo rally, realmente me vine muy contento, muy lindos caminos, trazados rápidos, salvo la prueba especial que se hacía ahí, no sé si recordás, José, y la que se hace ahí al lado del Paraná, que es una prueba corta de dos mil y pico metros. El resto, bueno, fueron cuatro trazados, uno que se repitió tanto el sábado como el domingo, y el otro se hizo el sábado para un lado y el domingo se hizo todo al revés, en sentido contrario a lo que se había hecho el día sábado. Ambos, ambos primes rápidos, de rectas largas, con algunas chicanas, una sola salida, un solo deja camino, y nos vimos después, ya lo había pensado yo anotar el día sábado a los últimos primes, que estaban engomados los frenajes de las chicanas, y eso se acrecentó más el día domingo, donde, bueno, varios autos tuvieron algún tipo de dificultad al frenarse, hizo como muy engomado, como parecía un vidrio, donde teníamos que tener bastante precaución, porque en el caso personal, me fui, tanto el sábado como el domingo, me fui dos veces afuera, pude salir y retomar la carrera. Está bien, perfecto. Cacho, decime, con respeto, bueno, una vez que terminó Gualeguay, el auto, llega el equipo acá en Salto, y bueno, hubo que desarmarlo totalmente entero, por el tema barro, ya se sabe todo lo que produce el daño que produce el barro, ¿no es cierto? Seguro. Nosotros, cuando llegamos de Gualeguay, para la audiencia, que fue una carrera que se hizo hace un poquito más de 30 días, allá, bueno, corrimos con pisos con barro, porque tuvimos lluvia, no la lluvia que hubo acá, precisamente esos días que fue mayor, acá y allá, pero bueno, lo suficiente para que se hiciera barro, sí, el día domingo, donde hubo más lluvia, y donde tuvimos que correr en un circuito, precisamente en el autódromo, un prime de 10 kilómetros, donde los autos, bueno, se embarraron todo, obviamente el día lunes, a primera hora, ya estaba el auto en un lavadero de jaula, por el tema de presión de agua, para lavarlo todo en la parte de abajo al auto, y sí, inmediatamente ya entran en el taller, y en esos 30 días que tenemos, de una carrera a otra, se va desarmando y se va viendo las piezas que hay que corregir, ¿no? Perfecto, exactamente, Cacho. Pero bueno, en Gualeguay también llegaste, tuviste un muy buen resultado, que se ve reflejado también acá en Ramallo. Sí, bueno, sí, gracias a Dios. Bueno, un poco, yo soy muy realista, José, yo me toca correr en una de las categorías, como vos bien la sabés, en la promocional, es donde hay muchos jóvenes que realmente van muy fuertes, y a mí me toca experimentar esta hermosa profesión que es el rally, o este hermoso deporte que es el rally ya de grande, y donde voy aprendiendo carrera tras carrera de qué se trata el rally. Porque, a ver, yo conozco mucha gente que dice, yo hubiera andado bien corriendo porque siempre anduve en la tierra, pero no es lo mismo andar por caminos rurales, no te digo paseando, pero sí por las labores que uno a veces le toca hacer, que correr, correr es otra cosa, está el frenaje, cómo freno, dónde freno, cómo salgo, vos sabés bien, por la experiencia que vos también tenés, que no es lo mismo correr en la tierra que andar en una velocidad normal. Así que muy contento porque voy experimentando, son desafíos que me he propuesto a mi edad, y bueno, me doy cuenta que carrera tras carrera voy mejorando y voy aprendiendo, a pesar de todo. Pero bueno, este año, un año muy difícil, donde, bueno, como vos sabés también, también no va la cantidad, no viene la cantidad de pilotos por una cuestión económica, la economía ha pegado fuerte, sabemos bien que nosotros dependemos de toda una zona agrícola, la agricultura, lamentablemente, por la sequía sufrida en la anterior cosecha, ha hecho mella en los bolsillos y va a ser una cuestión muy preocupante a lo largo del año. Pero bueno, nosotros con sacrificio y poniendo todo lo que hay que poner, estamos participando hasta ahora de todo el calendario que viene realizando el Rally Pedera. Perfecto, sí, de eso quería, te venía, te iba a decir, estás en la peor categoría, la peor no, la promocional, donde están todos los chicos malos, chicos jóvenes, chicos jóvenes que no le tienen miedo a nada. Sabemos que la N1 frena a tantos metros, y ellos frenan, nosotros podemos frenar a los 100 metros, pero ellos frenan a los 70. No sabes cómo lo hacen, son chicos malos. Así que, pero bueno, Cacho, me alegro mucho por vos, primero por la amistad que tenemos de hace muchos años, te conozco de antes de que estés arriba de los autos de carrera, así que me alegro mucho por vos que vengás progresando año tras año. Y bueno, no sé si te habrás enterado que ya se confirmó el Rally de Pergamino en la próxima fecha. Sí, mira, casualmente hace un ratito entré en las redes sociales y está confirmado para, puede ser, 21, 22, 23. Exactamente, 21, 22 de julio, acá en Pergamino. Bueno, me vine bárbaro que se haya confirmado, porque como vos bien sabés, y por ahí la gente que nos está escuchando en la zona de Pergamino, mi actividad, que son los remates, de eso vivo y eso me permite, me permite darme este lujo de correr. Yo dependo a veces de las fechas de los remates para poder ir o no a correr. Y estábamos justo tratando, tenemos un par de remates y estábamos buscándole la fecha de no chocar con el Rally, porque hoy, bueno, estoy muy entusiasmado, es una cosa, es un cable a tierra, realmente es muy lindo, la gente que no conoce, yo lo invitaría a que vaya al Rally y a los que les gustaría correr, que lo hagan, que se animen, como me he animado yo ya de grande, porque realmente es un ambiente hermoso, de buena gente, todos solidarios, realmente me he encontrado con algo muy lindo. Después de haber yo participado en distintas actividades, siendo dirigente, participando... Ahí lo recuperamos a Cacho. Cacho, decías... Bueno, no sé en qué lugar se cortó la comunicación, pero decía que he descubierto a través del Rally un hermoso deporte con muy buena gente, donde todo el mundo es muy solidario y donde yo cada carrera, realmente, después que termina, me vengo con mucha alegría, con mucha satisfacción, por compartir todo un fin de semana con, como te decía, con gente muy buena. En el caso personal, que he participado en actividades de dirigente, habiendo también participado en la política, son dos cosas totalmente distintas. Lo que lamento, siempre digo, es no poderlo haber hecho antes. Viste, bueno, me llegó de grande, pero bueno, bienvenido sea, y como les digo siempre, no deja de ser un desafío. Y a aquellas personas que por ahí tienen el bichito y les gustaría hacerlo, les digo, los invito a que participen. Realmente, el Rally es una cosa muy, 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 muy linda que me hace rememorar a vieja época del turismo de carretera cuando se corría por ruta o por camino de tierra. Es muy lindo y así que lo vivo con mucha pasión, ¿no? Bueno, me alegro mucho, Cacho, que estés involucrado y que te estás yendo muy bien en el Rally. Cachito, quedamos al habla y, bueno, estamos ansiosos esperando pergamino, donde, bueno, quiero que... A ver si algún día me llevas, aunque sea, a dar una vuelta en el Shakedown. Quiero ver tus habilidades arriba del auto, aunque si hay que tener una vuelta, Cacho. Bueno, bueno, José, con mucho gusto, con mucho gusto. Cuando podamos te voy a estar llevando. Así que, agradecerle a ustedes, a vos, a Juan, a la gente de la radio, agradecerle que, bueno, que nos tengan en cuenta que ustedes son el nexo entre nosotros y la gente que quiere este deporte, el automovilismo, en este caso, al Rally, y que nos permiten llegar a la gente con el que hacer de cada carrera, con lo que hacemos en cada carrera. Así que, eternamente agradecido que me tengan en cuenta por esta nota y un saludo grande a ustedes, a todo el equipo de la radio y a la audiencia que seguramente mucha y que lo está escuchando. Gracias, Cacho. Un saludo por estos minutos. Gracias a ustedes, José y a Juan. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Abrazo grande. Tenemos muchos oyentes así por salto y a través de YouTube estamos llegando a todo el país. Así que, un abrazo grande, Cacho. Lo que quieras en el cierre de este bloque del Rally Federal agregar, José. No, no, hay mucho más para agregar, Juan, solo esperar y a ver con el transcurso de este fin de semana a ver cómo se ve, cómo vamos a ir desarrollando todos los temas ya para la próxima fecha acá en el Rally, creo que es el decimotercer Rally Ciudad de Pergamino. Después resta definir cómo se denominará el Gran Premio acá. Así que, bueno, vemos cómo, cómo, qué información nueva hay este fin de semana y lo estaremos contando al aire el día martes. Abrazo grande, José querido y nos alegramos que haya salido todavía en una entradita a boxes, pero bueno, ya está todo listo para seguir acelerando. Pero por supuesto, olvidate, el pie derecho siempre a fondo. Dale. Abrazo. Un abrazo, Juan. Señores, José Martínez y toda la información del Rally Federal. Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas, años de trayectoria junto al campo, una excelente atención y destacado servicio post-venta. Consultá con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón. Acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales, Tandil, en Colón, Buenos Aires, Ruta Nacional número 8, kilómetro 274 y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar AgroSpray, Main Sponsor Squadra Canapino Calidad, Servicios y Tecnología nos unen AgroSpray, líder en pulverizaciones Bien acompañados, llegamos más lejos AgroSpray, Sponsor Oficial Rusmed Team AgroSpray.com.ar AgroSpray.com.ar Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, CumMotors en Pergamino, Ruta 8, kilómetro 224-500, teléfono 02477-433-3286, e-mail cummotors arroba cummotors.com. Y ahora, en Clasificando nos metemos con la información de Fede Nord, el señor Facundo Siciliano y todo lo que hay que saber de las categorías del norte de la provincia de Buenos Aires. Hola Juan, muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a esta sección del programa en donde vamos a empezar escuchando a Fernando Batallón que nos va a hablar del TC del Norte, los arreglos en el auto y la caja de cambios, control del chasis, la revisión general y qué esperan para la próxima fecha en Varadero. Hola, buenas noches, como siempre es un placer estar dialogando con ustedes. Bueno, acá estamos en la espera de la sexta fecha del TC del Norte, en el caso nuestro estamos haciendo unos trabajos en el auto donde tuvimos un inconveniente en Colón con la parte frenos, encontramos un problema en un disco de frenos y un problemita en la caja de cambios, bueno, se está trabajando sobre eso y bueno, controlando todo el resto del chasis para seguir teniendo el auto que tenemos desde el principio del año, el motor ya está todo controlado, revisado y puesto nuevamente en el auto, en este momento nos encontramos acá en el taller de Gastón Adaneta donde, como te comentaba, están revisando todo el auto para ir a Varadero y tratar de ser competitivo como siempre y bueno, tenemos esta carrera con la chance de no penalizar y vamos con toda la confianza de poder ser protagonista y bueno, como venimos corriendo con la mentalidad de sumar para el campeonato y tratar de mantenernos ahí arriba y sabemos que después de esta fecha comienza la recta final donde hay que estar muy encima del auto en todos los detalles para que no se caiga nada y esperar que pase la fecha y ser protagonista y sumar así que bueno ese es el trabajo que estamos realizando en estos días en el auto y bueno, se nos hizo larga la espera y esperando esperando el 15 y el 16 para ir a Varadero y ojalá que se sumen algunos autos más para que sea más linda la carrera y más lindo para el público te agradezco por la comunicación te mando un saludo y un saludo a toda la audiencia Embrague Guzmán Multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde Molón Buenos Aires escuchamos la palabra de Edgar Leiva que nos habla del TC 4000 las mejoras del motor y el chasis las complicaciones a la hora de clasificar y lo que esperan para Junín hola Facu ¿cómo andas? buenas tardes buenas tardes para toda la audiencia bueno con respecto al fin de semana anduvimos bien la verdad que anduvimos bien Juan se hizo unas mejoras en el motor mejoramos Josécito González inauguró en el chasis mejoró mucho el chasis anduvimos complicado con poca suerte porque a la hora de clasificar nos habíamos ido afuera en una tanda de prueba y nos quedó patinando en el brialle así que no pudimos clasificar bien clasificamos los 10 y terminamos cuarto terminamos cuarto contento contento porque por el trabajo se vio el trabajo y bueno la verdad que ahora vamos a empezar a trabajar para la próxima que se corre el 22 y 23 en Junín es un circuito nuevo que lo corrimos una fecha anterior es un circuito muy lindo y bueno vamos a seguir trabajando a ver si puedo mejorar un poquito la categoría se está poniendo muy linda y bueno vamos a ir darle para adelante dejame agradecerle a todo mi equipo a mi familia Josécito González que me da un laburo espectacular Juan Ziquilleri me da un motor espectacular también y bueno y ayude que gracias por todos los sponsors que nos dan una mano para poder estar ahí carrera tras carrera gracias para todo equipamientos Braco la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pickups presenta su nueva tapa rígida pitop tres paños disponible para todas las pickups Braco sucursales en todo el país www.braco.com.ar whatsapp 2473 405 386 lo pasamos a escuchar a Diego Pirchi sobre la monomarca Fiat 128 nos habla sobre lo que fue Colón lo que esperan para Varadero y lo ideal para el resto del año Facundo que tal buenas tardes como andas gracias por estar siempre en contacto con los pilotos zonales bueno con respecto a lo que fue la quinta fecha en Colón verdad que nos vinimos muy conforme fuimos a sumar puntos lo mayor de puntos que podíamos agarrar bueno tratamos de hacer todo lo mejor posible lo hicimos nos vinimos tercero en el campeonato que para nosotros hoy estar a mitad de campeonato y encontrarnos tercero en la tabla de posiciones es importantísimo nos motiva a seguir trabajando a no bajar los brazos y seguir peleando verdad que Fabio ya ha trabajado en la etapa que nos faltaba un poquito verdad que le cayó muy bien nos encontramos en las tandas de entrenamiento ahí entre los entre los tres de adelante y bueno así fue en la clasificación por ahí por cuidar un poquito había clasificado cuarto después largar en la serie hice una falsa largada este me recargaron con cinco segundos terminé sexto con el recargo y bueno después fue tratar de avanzar todo lo que más se podía en la serie perdón en la final y bueno así fue y sabíamos que teníamos que llegar tercero en la final para podernos venir tercero en el campeonato bueno salimos a largar a correr la final con ese objetivo y bueno gracias a Dios lo pudimos obtener verdad que me vine muy conforme el equipo muy contento con muchas ganas de seguir trabajando bueno ahora se lo viene en 15 días la fecha de varadero estamos esperando con muchas ganas con muchas ansias vamos a andar bien nuevamente y con lo que respecta a lo que resta del año vamos a tratar de sumar la mayor de puntos posible para poder llegar a las últimas fechas con chance de campeonato aunque la punta se nos ha disparado un poquito hay una distancia de puntos lindo pero no vamos a mojar los brazos y no nos vamos a rendir para para seguir peleando por lo que nos gusta yo creo que vamos a llegar con chances cómodas a la última fecha y bueno desde ya muchas gracias por siempre estar en contacto como lo dije al principio de la nota con los pilotos sonales y dejame agradecer a Fabio Di Palma a Silvio Marraizo que trabaja en el auto a mi viejo a Talarico José a mi familia que hace un apoyo enorme para que yo pueda llevar el auto en pista a Marcelo Fernández a los chicos de Hidráulica Buenos Aires a Carlos Ezequiel así a Tito Baulí le mando un abrazo grande a todos Marfer Autopartes y la invitación al Procar Buen día Facundo ¿cómo anda? mira por ahora calculo que la próxima fecha capaz que vaya a correr me están terminando en Torino así que es muy probable que esté volviendo y justo me invitaron a hacer una carrera en el Procar así que voy a tratar de ir alternando así que próximamente vamos a estar por ahí por la zona un abrazo cuídate bien Juan esto fue todo por el programa de hoy un abrazo para vos y para todos nuestros oyentes nos estaremos reencontrando como siempre la semana que viene bueno Facu dale abrazo grande estamos en contacto ahora en Montanari Fiat tener tu cero kilómetro es más fácil y más conveniente que nunca tenemos las cuotas más bajas del mercado retirás tu unidad sí o sí solo con el 30% del valor o entregando tu usado Cronos adjudicación pactada cuota 6 Toro adjudicación pactada cuota 12 y la nueva Fiat Pulse adjudicación pactada en cuota 12 acercate a visitarnos o mandanos un whatsapp al 2477 34 06 22 más info en www.montanarifiat.com.ar Kifa 9 de julio no fue el mejor fin de semana ¿no? hola Juan y buenas tardes para vos todo tu audiencia no, mirá fue el peor fin de semana o por lo menos uno de los peores nos pasó de todo a mí y a los chicos porque bueno los chicos viste que están corriendo con la Chevy y corren una carrera cada uno y bueno también les fue mal tuvimos mucha así anduvimos de mala suerte qué sé yo viste que las cosas cuando no se dan no se dan y bueno pasó que llegamos para probar salí a probar yo no pude encontrar el auto en ningún momento para nada después que hicimos dos tandas de prueba al otro día salimos a probar otra vez mal entonces cambié goma y ahí anduve mejor bueno cuando salgo a clasificar que salí a clasificar bien di una sola vuelta de clasificación y se me saltó una bujía se salió se rompió la bujía viste y bueno se salió la porcelana del fierro de la bujía y quedó en cinco cilindros el auto entonces ya no pude ni siquiera clasificar así que bueno después fue Juansi gracias a Dios que fue a la carrera y bueno Juansi lo acomodó me lo carburó un poco qué sé yo y quedé sexto en la clasificación así que largué sexto y cuando largo en la primer curva quedé cuarto porque andaba muy lindo el auto andaba muy bien larga muy bien el auto anda muy bien y quedó cuarto y se tocan los dos de adelante queda uno atravesado y lo choco y me chocan de atrás y bueno ya ahí se armó todo el despiol el auto se descontroló todo y bueno ya fue un fin de semana muy feo y los chicos anduvo ahí más o menos por ser la primera vez no anduvo mal a ver no era el mejor pero bueno Elías Elías corrió Elías así que la primera vez que corre anduvo lindo bastante prolijito es muy prolijito para andar no es rápido pero es prolijo porque es la primera carrera y bueno después se fue afuera porque venía peleando un puesto con otro con el misil García y bueno y se fue afuera y le entró tierra al embralle y quedó el embralle patinando así que tuvo que parar también así que no pudimos no pudimos hacer nada no alcanzamos a gastar 10 litros Nasta se lo gastaron después en el asado del fin de semana si, si por supuesto eso si eso si pero bueno no anduvimos bueno y el toque tuyo como quedó en definitiva o sea se rompió mucho el auto tuyo deportivamente nada que decir del toque porque es como que te encontrás con la situación si, si no para nada para nada con el muchacho rompimos se rompieron cuatro autos mucho al que choqué yo que estaba así quedó atravesado le rompí todo lo que es trompa canalizador radiador un desastre le hice y yo rompí también yo rompí trompa rompí canalizador y se me rompió la caja de dirección que eso fue lo que más grave y el que me pega de atrás me tuerce hasta la cañonera así que bueno viste y atrás de ese le pega otro y lo rompe todo también al otro auto se rompieron cuatro autos en un toque que fue un toque bueno se tocaron los dos adelante y me lo agarré servido ahí no lo pude esquivar no lo pude frenar no pude nada y bueno viste como son las carreras la primer curva todos nos desesperamos la primer curva que no hay que hacer esa locura porque la carrera es larga pero bueno viste como es que se yo todos nos desesperamos ahí bueno aparte habías largado bien es un o sea hiciste una primera parte de la carrera perfecta que pintaba para ser buenísima hasta el despelote claro me duró hasta la primer curva 100 metros sí 200 me duró hasta la primer curva pero el auto andaba muy lindo teníamos lindas expectativas porque te imaginás ya de largar sexto a quedar cuarto y bueno y ya los dos adelante los dos que iban adelante también se habían tocado y que se yo el segundo y tercero se habían tocado dije bueno esta es la mía y bueno pero no se pudo evitar viste que va a ser son cosas que pasan bueno como sigue Kifo ahora se repara el auto se espera la próxima fecha vas a hacer regularidad con la cupecita mira lo de regularidad te hago un comentario termino con esto primero si Dios quiere ya están trabajando con el auto ya estará neta trabajando mucho con el chasis porque se rompió mucho lo que es chasis mañana voy a buscar el motor y se lo traigo a Juansi para que lo revise o sea todas esas cosas vamos a hacer vamos a preparar todo si Dios quiere y vamos el 23 de julio a Junín y corremos junto con la categoría del sur que corría yo antes así que se van a juntar las dos categorías va a estar lindo muy lindo el 23 de julio nada más que el día del amigo pero bueno viste la hacen ese día así que bueno iremos ese día y bueno ya te digo y el auto de los chicos está prácticamente entero así que muy poco que revisar y nada más y bueno si Dios quiere estaremos en Junín dale Kifa gracias gracias por atendernos siempre también acá en la cantera bueno aguantame un cachito Juan y te comento un poquito lo que es regularidad dale el mismo día que corrimos nosotros o sea el fin de semana pasado que corrimos en Junín corrieron las cupecitas en San Andrés de Gile y una de las cupecitas se despistó o sea dice que había niebla yo no sé porque yo no estaba pero me cuentan que había un poco de niebla y no vio una curva el hombre y se pasó de largo y agarró el público y bueno y lamentablemente mató uno del público y dejó dos heridos viste exacto y bueno que se yo no sé fue una desgracia una tragedia muy fea muy feo porque viste la gente va a ver la carrera que se yo viste como esto es feísimo esto es lo peor que le pasa al automovilismo son estas cosas pero pasan viste que tampoco no es que no puedan pasar pasan que se yo no sé no deberían pasar pero pasan y bueno no sé qué irá a pasar con la escupecita en lo que prosigue la verdad que no sé no tengo ni idea seguramente porque de esto al haber un fallecido seguramente habrá una causa y también más allá de lo que disponga o diga la ley también trabajar en la ubicación del público para que no vuelva a pasar esto o sea un corredor viene corriéndose una desgracia estás en una carrera de autos y el público quizá debería estar mejor ubicado o indicarle dónde puede y dónde no puede la gente va y se ubica quizá no lo sepa lo más probable es que no lo sepa hay que trabajar para evitar eso vos sabés Juan si mirá yo te digo porque vamos siempre a las carreras de cupecita hace años que voy muchos años y la gente siempre se pone en el peor de los lugares te da terror a veces te da terror en una curva ver la cantidad de gente que hay en el lugar no adecuado y va la policía los quiere sacar y no salen esto es como el rally viste el rally la gente el rally vienen a fondo los autos y la gente le pasa 20 centímetros loco yo no sé la gente qué locura que tiene de ponerse ahí y se despiste bueno es la invasión de pista cuando termina una carrera es lo mismo cuando hay autos que todavía vienen corriendo es muy difícil manejarlo claro hay autos que todavía vienen a fondo y ya la gente se mete más difícil no hay que educarla la gente y pero viste y cómo educás a miles de personas vos en un fin de semana no es fácil qué sé yo por eso pasa esto viste lamentablemente pasan estas cosas así que bueno che bueno Juani muchísimas gracias por esto por la nota y un saludo muy grande para vos toda tu audiencia y bueno que la pasés muy bien y que si Dios quiere nos veremos en la próxima después de junín a ver si tengo mejores noticias el mejor de los rayos el chancho todavía no arrancó el chancho se ríe pero es así no el chancho un capo un capo el chancho chau chau Juani chau nadie mejor que Renault para cuidar de tu Renault pone tu flota a punto en tu empresa y seguí creciendo 30% off en mano de obra 15% off en repuestos acercate a nuestros talleres oficiales y Renault Minuto en Pergamino San Nicolás Venado Tuerto y Junín Renault Car Service larga vida a tu Renault pergaminoautomotores punto com punto ar y ahora le tengo que dar la bienvenida en clasificando al señor Alejandro Lescano para hablar de las categorías zonales de Santa Fe ¿Cómo te va Juan? ¿Qué tal? Buenas noches buenas tardes para vos para toda la audiencia para los compañeros el placer de saludarlos en este nuevo Jueves Z clasificando y en mi caso particular hablar del automovilismo santafesino el automovilismo de la provincia invencible de Santa Fe que tuvo actividad el pasado fin de semana y que se prepara obviamente para un nuevo y gran fin de semana de actividad pero vamos a comenzar el repaso por lo que ya sucedió obviamente el pasado fin de semana quinta fecha del campeonato del Car Show santafesino se disputó en Rafaela hay que decir y destacar lamentablemente que no estuvo presente la clase 3 por el bajo parque de máquinas sus protagonistas decidieron no asistir a esta quinta fecha del campeonato y estarán volviendo regresando seguramente para la fecha 6 el 23 de julio en San Jorge si estuvo presente la Fórmula 3 santafesina donde Gaspar Chansard el piloto del subteam en el TC Pista se quedó con la victoria en Rafaela en lo que es su primer amor las categorías de fórmula en la Fórmula 3 santafesina entonces Chansard con enorme diferencia se pudo llevar el triunfo sobre Agustín Calieri Calieri bien digo Agustín Calieri terminó segundo y Freddy Di Giorgio el santafesino del hombre de Frank el piloto metalúrgico Andrea que terminó tercero ambos Calieri y Di Giorgio completaron de esta manera su mejor resultado en la Fórmula 3 santafesina cuarto terminó Nico Cejas quinto Tomás Fernández y el campeón de la categoría y sexto Bautista Facioli en la Fórmula 3 santafesina luego llegó el turno para la clase 2 1600 centímetros cúbicos del Car Show santafesino que tuvo como ganador a Luquitas Pinsuc el piloto chaqueño con el 1 away se llevó el triunfo en un final bueno final de Rafaela digno típico de Rafaela por 21 milésimas le terminó ganando por la capa más de pintura que tenía en la trompa el auto de Pinsuc sobre el Fiat Móvil de Alejandro Minen el piloto Santo Tomecino que terminó segundo reitero a 21 milésimas nada más en un final apasionante atrapante un carrerón fue además este de la clase 2600 el tercero terminó el cordobés Tomás Dalmaso con el Corsa cuarto Felipe Granata quinto Jorge Loizate sexto Antonio Guayra puesto 7 para Gastón Giordano quien había ganado por última vez en Rafaela octavo Nico Pontoni y noveno Matías Cantarini completando el top 10 Miguel Ciaurro el santafesino que dicho sea de paso hoy está probando con su Toyota Corolla de clase 3 de turismo nacional en Paraná Ciaurro terminó décimo en la final de clase 2600 del car show santafesino Rubino Zanesi Polat Toffoli Gemberena Clapier Ezequiel González Federico Vega Federico Mancilla y Román Minini completaron el clasificador del puesto 11 hacia atrás luego vino el turno de la clase 1 el turismo Fiat clase 1 con su enorme parque de máquinas habitual donde el Reconquistense ex clase 2 del TN también el Caco Carlos Caco Longhi se llevó la victoria fue la segunda para él en esta temporada una final muy luchada y con muchos cambios en las posiciones Longhi ganó la clasificación ganó la serie más rápida y ganó la final quedándose con todo en Rafaela segundo terminó Román Meroy a 230 milésimas un final apretado pero no tanto como el de la clase 2 el tercero fue Sebastián Chediac el piloto que corrió su tercera carrera y ya subió al podio cuarto Santi Migliore quinto Maxi Pérez sexto José Paduán puesto 7 para Daniel Mendoza octavo terminó Manuel Macarro noveno el mellizo Trotti y décimo Joaquín Trotti en este caso y décimo Joaquín Seaglio completaron del 11 al 25 Ávila Balestrini Sanel Ceci Iglesias Funo Chetti Gamulín Gentile puesto 20 para Pastor 21 Cabero 22 Posebón Cima 23 Costa 24 Costa perdón y 25 Matías Chanzar el hombre de Reconquista los que llegaron a la bandera cuadros y el cierre lo dejamos para el TC 4000 Standard Santa Fecino donde la victoria viajó para Felicia a bordo del Ford Fireland de Mauro Perazzi que ganó de esta manera por segunda vez en el año segundo terminó Franco Pasarino tercero en el debutante Marcelo Vellich cuarto Ismael Yapur quinto Mario Vellich sexto Rubén Ortiz el hombre de Pergamino completando completando con vueltas menos el sexto lugar en el TC 4000 estándar Santa Fecino del Car Show que continuará el próximo 23 de julio con la sexta fecha que se corre en San Jorge ya con la nueva conducción encabezada por Miguel Ciaurro Ezequiel y Sebastián González y Marcelo Dalmaso Daniel Mendoza lidera el campeonato de la clase 1 el campeonato de la clase 2 lo lidera Gastón Giordano el de la fórmula lo lidera el actual campeón Tomás Fernández y el campeonato del TC 4000 lo lidera Mauro Pasarino Franco Pasarino perdón donde Rubén Ortiz aparece en la cuarta colocación pero distanciado del líder Franco Pasarino en el campeonato del TC 4000 estándar Santa Fecino venimos en un ratito más para completar la actividad del automovilismo Santa Fecino lo que pasó en el norte en Reconquista y lo que pasó en Colonia Carolla con la Copa Rotax y obviamente para hablar de todo lo que viene el próximo fin de semana ya venimos Servicio del Sauce Sociedad Anónima Roscas Transportadoras Cintas Reldress Galpones Montajes Obras Civiles Asesoramiento Técnico y Obra Llave en Mano Servicio del Sauce Sociedad Anónima Avenida Jauregui Santa Inés Teléfono 02477 43 77 85 Dale Negro Te sigo escuchando con más categorías Santa Fecinas Y en esta segunda parte del informe del automovilismo Santa Fecino que se repasa obviamente por televisión todos los miércoles a las 7 de la tarde a través de la pantalla de América Sports con repetición los sábados a las 10 de la noche el automovilismo Santa Fecino tuvo actividad en Córdoba en este caso para la tercera fecha de la Rotax Max Challenge Grand Nationals donde se disputó en el cartódromo de Colonia Carolla el Héctor Pirín Gradazzi así se llama el cartódromo las finales para la categoría perdón Micro Max ganó Santino Vicentin segundo terminó Enzo Minicucci tercero Pedro Rosotti Bautista Moyano y Ciro Flamini completaron los 5 mejores en el clasificador en la Junior Max ganó la final Salvador Echari segundo el de Carlos Pellegrini Augusto Pacheta tercero Lillandro Moreira cuarto Fausto Arnaudo y quinto Tiago Falivene completaron María Pia Aarón Felipe Aragón María Pia Aragón quise decir Felipe Aragón y Federico Díaz los 8 clasificados no llegaron al final Andrés Prieto y no largó Renzo Barburi en la final de la categoría Senior Max ganó el cordobés Matías Fernández el piloto que pasará por el turismo pista entre otras categorías ganó en la Senior Max de la Rotax segundo Nicolás Jaime tercero Juan Villarroel cuarto terminó Nazareno López Cesarato quinto Delford Grepi sexto Marcos Fenoglio séptimo terminó Valentín Flamini excluidos fueron Gabriel De Luca y Máximo Tobillino mientras que el repaso ahora sí nos lleva al norte de la provincia invencible porque en Reconquista hubo actividad en el Reconquista Autoclub las categorías del noreste se presentaron la Fiat Monomarca tuvo victoria en la final de Maginlo Viza segundo terminó Juan Pablo Acuña y tercero Emiliano Gómez esta fue la tercera fecha del campeonato de las categorías del norte santafesino y también hubo actividad para la fórmula del noreste excelente categoría donde ganó Roquecian un veterano piloto hay que decirlo hay que destacarlo compite este piloto veterano experimentado contra los jóvenes de la nueva generación de pilotos y se llevó la victoria se llevó el triunfo en la final de la fórmula del noreste Iván Castez terminó segundo y Emmanuel Maniago completó el podio en el tercer lugar una categoría que tuvo invitados y se destacó aquí el ex piloto del TC Pista Marquitos Muchut que fue el autor de la pole position y ganó de punta a punta el de Guadalupe Norte la final de invitados de la fórmula del noreste el invitado de Emmanuel Maniago segundo terminó Alcides Ramírez el invitado de Castez tercero terminó Claudio Álvarez Ruiz el invitado de Roquecian y cuarto terminó Carlitos Acuña aquí hay que destacar que el próximo 23 de julio se vuelve a presentar la categoría en Reconquista para la cuarta fecha del campeonato y ahora hablamos de lo que viene para este fin de semana porque la actividad nos lleva a contarles que el Open Car Santa Fecino estará corriendo en Suardi el próximo fin de semana una nueva fecha del campeonato de esta categoría por excelencia que tiene el karting en la provincia invencible de Santa Fe va a viajar a Suardi para la continuidad de su calendario además tendremos en esperanza el compromiso de la categoría de los troncos vuelve después de mucho tiempo a Esperanza a los circuitos de los toboganes la categoría de los troncos el automovilismo por excelencia de tierra que tiene la provincia invencible de Santa Fe con un promedio de 120 máquinas presentes en cada fecha en este caso la quinta será en los toboganes de Esperanza para la categoría de los troncos y hay que destacar quizás lo más importante de este fin de semana que ya mañana arranca la actividad del rally Santa Fecino es la cuarta fecha del campeonato después del rally de la escaloneta que se corrió en Pujato la cuarta tiene epicentro en Jambi Campbell primer rally de Jambi Campbell así que allí estaremos con el amigo Adrián El Chino Tagliari con Pablo Farinias con Juancito Carati la cúpula dirigencial del rally Santa Fecino y de la federación obviamente para lo que será la cuarta fecha del campeonato del rally Santa Fecino el rally de Jambi Campbell primer rally de Jambi Campbell la actividad completa para este fin de semana del automovilismo Santa Fecino que obviamente la próxima semana estaremos repasando aquí con resultados clasificando en un nuevo Jueves Z será hasta entonces el abrazo y el cariño de siempre que pasen un gran fin de semana y retomamos el contacto en cualquier momento un abrazo grande para todos somos SR Fertilizadoras con más de 25 años de trayectoria en el mercado contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país por eso 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen somos la mejor opción para nutrir tu suelo elegí vos también una SR encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras bueno clasificando nuevamente por Montanari agencia oficial FIAT con Nicolás Jiménez Nico gracias por recibirnos una vez más y hablame del FIAT Crono que es el auto elegido por los argentinos es el auto número uno en venta en los últimos tres años hola Juan como estás bueno gracias nuevamente por estar acá con nosotros mira tenemos para ofrecerte lo mejor el auto elegido por los argentinos hoy es el más patentado hace ya tres años que es el el más comprado lo que más elige la Argentina sí el Cronos es un vehículo con motor 1.3 con cadena sí tecnológicamente viene muy avanzado con cámara de retroceso sensores de estacionamiento levanta vidrios eléctricos en cuatro puertas viene ya con llantas de aleación un espacio tremendo en lo que es el baúl sí bueno hoy lo elige la familia porque tenemos una oportunidad muy especial es decir con sólo el 30% del valor del vehículo en cuota 4 tiene la adjudicación asegurada así como lo escuchaste no es licitación no es sorteo es adjudicación asegurada sólo con el 30% o sea el 30% yo vengo a la agencia traigo el 30% del valor del auto y tengo entrega asegurada así que en cuota 4 exacto vos ingresás esperamos a la cuota número 4 tenés el 30% lo ponés tenés el auto en la calle también tenemos una opción más en la que si tenés un usado que podemos cotizarlo por ese monto traes el usado lo cotizamos si es necesario meterlo en el taller o sea ¿cómo llego al 30%? ¿un efectivo? ¿con un usado? con efectivo con un usado con un usado y efectivo al modo que quiera el cliente ¿sí? la financiación la hacen ustedes nosotros lo que le ofrecemos son 84 cuotas del restante ese 30% y ustedes eligen la financiación ¿cómo digo? ¿por qué digo ustedes eligen? ¿lo quieren pagar de a dos cuotas? lo hacen de a dos cuotas ¿quieren cancelar el total? cancelan el total ¿quieren entregar de a montos? entregan de a montos ustedes son dueños de la financiación bien, perfecto hablame del playón de usados bien, playón de usados mirá tenemos más de 200 usados en nuestro playón en el cual ofrecemos variedad ¿sí? en lo que busquen ya sea camionetas sean utilitarios sean de 4 puertas 5 puertas 3 puertas tenemos variedad en lo que es opciones crediticias ¿sí? por así decirlo ¿quieren entregar su usado también y llevarse uno de modelos más elevados? bueno lo puede hacer también variedad para todos tenemos eso es lo importante Nico venta de salón venta de salón todas las unidades disponibles ¿sí? ya sea en Cronos Toro Estrada Fiorino lo que busque tenemos disponibilidad tenemos opciones también como venimos diciendo para usado para plan lo que sea en opciones de crédito formas de pago exactamente bueno Nico ¿qué más? lo que quieras agregar 2477 342013 exacto ese es mi número ese es mi número y hoy principalmente lo que más quiero agregar que se acerquen a la agencia que están las unidades disponibles para probarla ¿sí? Test Drive venís ¿querés llevarte el Crono? probalo antes te subís lo manejas vos y de paso conoces estas oportunidades repito 2477 342013 2477 342013 y bueno hablen con Nicolás que es el asesor comercial que te va a recibir bien que te va a invitar a tomar un café y que te vas a volver a tu casa con un Fiat muy bien muchas gracias y los esperamos los esperamos para que aprovechen todas estas oportunidades que es para que tengan el cero kilómetro estacionado en la puerta de su casa gracias Nico el café lo pagan ustedes lo pagamos nosotros por supuesto nosotros gracias gracias a vos señores Nicolás Jiménez de la gente bueno de Montanari concesionario oficial Fiat No Ale concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona siempre vamos a la Bautocruce y hablamos con Mobile que es reparación y venta de telefonía celular señores hasta acá llegamos con el clasificando del día de hoy mañana todo el TC en Posadas y todo lo que tiene que ver con Canapino que corre en la Indy todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1 argentinos por el exterior todo eso y mucho más mañana a partir de las 8 de la noche aquí por nuestro canal de YouTube al mundo abrazo para todos chau mi vida was open to change a la Fórmula 1 y a la Fórmula 1